Hola, soy Andalucía Araujo y estoy en séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Empresarial en la Pacífico. Yo también alguna vez postulé a la UP y sé que se sienten nervios el día del examen, pero no te preocupes, el día de hoy te voy a dar algunos consejos para que estés más seguro ese día. Primero que nada, es necesario que hayas realizado tu inscripción en la oficina de admisión antes del 3 de febrero. El día del examen solo podrás ingresar con Lápiz, borrador y tajador. Ah, y no olvides llevar tu carnet de postulante. No podrás ingresar mochilas, ni carteras, ni celulares, ni cualquier objeto que no sean los tres que ya les comenté. El ingreso es por la avenida Salaberry 2020 Jesús María desde las 7 de la mañana. La puerta se cerrará a las 7 y 45 de la mañana, pero yo te sugiero llegar a las 7. En caso llegues después de las 7 y 45, no se te permitirá el ingreso ni se te devolverá el dinero de la inscripción. El examen es de opción múltiple y dura 3 horas. Mis recomendaciones finales serían No comas nada muy pesado la noche anterior ni el mismo día del examen. Procura dormir bien la noche anterior. Si te bloqueas, pasa a la siguiente pregunta. Y si sientes que los nervios te pueden traicionar, respira profundo, relájate y vuelve a empezar. Espero haberte ayudado a que tu proceso de admisión sea más fácil. Recuerda que si aún tienes dudas, puedes escribirme al Facebook de la UP. Nos vemos aquí, en el nuevo edificio del próximo ciclo. Chao. 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 Chao.